¿Cómo estás? Dime qué tal te va con ella Dime cómo estás Yo estoy aquí, cariño mío Y aún lo paso mal Echo de menos tu calor Y nunca te podré olvidar Hoy salí Para intentar no recordarte Y no lo conseguí Me cuesta tanto acostumbrarme A seguir sin ti Te quiero tanto corazón Eres mi única ilusión ¿Pero por qué, mi amor? Es porque tiene la belleza Que no tengo yo Pues que te gustan sus caricias Y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía Para mí es el fin Ella jamás podrá quererte Como yo a ti Que tiene que no tenga yo Nada más Solo me queda tu fotografía Y nada más Daría todo por tenerte Y escuchar tu voz Vuelve conmigo por favor Te necesito corazón Es verdad Que vas con ella de la mano Dime Si es verdad Que la caricias con ternura Y que le das tu amor Qué mala suerte Qué mala suerte tuve yo Qué mala suerte tuve yo Pero ¿por qué, mi amor? Es porque tiene la belleza Que no tengo yo Es que te gustan sus caricias Y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía Para mí es el fin Ella jamás podrá quererte Como yo a ti Que tiene que no tenga yo Pero ¿por qué, mi amor? Es porque tiene la belleza Que no tengo yo Es que te gustan sus caricias Y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía No puedo ser feliz Como tú Dime qué tal te va con ella, dime cómo estás Yo estoy aquí cariño mío, ya lo paso más